¡Gracias! 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 La pinta abierta está Abrahampa sólo puertas Más enamoroso y apuesto Y aquí para arriba el érdico golpe Y aquí para abajo el patito priego Tango, 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 en el taco Tango, 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 tango Tango, 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 en el taco Tango, 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 tango Y yo estaba pelea Y me ha dicho un volume Y me tocó en el euro mi yo Y ya me a toe mira Y me tocó mujer igual como Η Tango, 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 tango Y estoy agotado En un prudente y privado Con la gente que tiene español Y aquí para abajo el perico Y tiene que ser queense ayer Tango, 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 t discounts Tanto, 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 en el campo Gracias a ti el culetón Es un figurín Con mi toque de fin Y mi toquecito de lección En mi primera lección Partí todos los años de piso Con un carajo tenido Y yo tú siempre lo presentís Y si quieres un buen saque Me gané con mucha alegría Y si la devuelve fuerte La le ha decidido de concomía Ya también el jurador Es un figurín Con mi toque de fin Y mi toque de fin Y mi toque de fin Y mi toque de fin Si en medio minuto Tanto, tanto, cuarenta, cero Con mi toque de fin Y 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 si pero el caño nace Y en la vez se me da el balón O me voy para la quina Y grito fuerte ¡Posobago! ¡Vamos! 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 Por todo loco Dios ¡Adiós! ¡Mate! ¡Está más digado eh! ¡Eso! ¿Cómo te pensás? Yo que pensaba que esto era muy fácil Cuando veía en el rolando a nadar con su pelo y pesar calentando Y en el cuerpo leal comenzaba esto también lo hago yo Yo que pensaba que esto era más fácil Si veía Fedele, Fedele, yo me crevé Y así, no lo hubo tantas veces lo intenté Que fui yo solo el que un día acabó de rever Ahí, donde está es una taquilla y un vida Ahí, y en la domina de la revanita Yo canté por la abanita Y con natación sincronizada Quiera sincronizar porque no hubo cronización Me la grite a esa maldita Y me decidí por mis hijos No me pierdo, mi perdón, porque soy un deportista Todo mi cerveza en Corea y mis piernas levantan Que viva la mujer, que viva la mujer, que viva la mujer Opecha que tiene la gracia y que fraga se le formó Que viva la mujer, con lo que está pasando Que viva la mujer, que viva la mujer Y con lo que hace alustraderiela Y con lo que está haciendo La mujer de la mujer, que va a estar haciendo Y con el hombre, en el hombre Y con un hombre superございます Y con lo que está que vivieron Ya tú así, yo no iba a estar No, 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 no No, no, no No, no, no ¡Gracias! 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 André, Marín, andré ¡VAN!". ¡Gracias! Han dicho en la noticia que en un tiempo hasta tarde Se está dando en España un revivio que es impresionante Tanto que la madrona se ha puesto ahí un desagarre ver Y la pobre cigüeña me dio la baja de tanto estrés Y como mi parienta tan camillosa me ha dicho Antonio Yo quiero tener un niño antes de que se me seguen los mismos ¡No! Antes de que se me seguen los mismos boños ¡Eh! Entonces dos días, vale que vale, toma, que toma ¡Eh! La cama en el coche, encima la mesa y la lavadora Yo no pienso quejarme porque esta vida es una alegría Pero a ver que le recuerda que me hice ya la vasectomía Dos días fuera de casa sin llamar a mi mujer Dos días con los colegas, jugando hasta los seseros De la mesa y del revés, de la mesa y del revés Y pa' revés, y pa' revés Los desastos que me abrí a mi mujer Tengo mi casa un perro, que es de la inteligencia Que lo mismo te la da, que te calcula la gota de Lo mismo va a levantar a la barbante para mea Que se corta la uña de la que sube antes de pasear Y fíjate si el perro es de la mellito y de la gaseosa Y a mi vecino le da Y a nuestra vecina le cobre Y a nuestra vecina le cobre Y yo digo cerveza que un triplante no me ha costado Y si digo me lleno me trae la máquina de tabaco Una vez por probar le di que con dos tamaños trae Recorriendo al dormitorio y besando un negro de la mar Y dos días fuera de casa, sin llamar a mi joven Y dos días por los colegas, jugando hasta los seseros De la mesa y del revés, de la mesa y del revés Y pa' revés, y pa' revés Los desastos que me abrí a mi mujer ージón Adiós 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 ¡Vamos! 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 ¡Aaaah! 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 Bienvenido a Carletal, señoras y caballeros El partido va a empezar, pasen y tomen asiento Como no tenemos tiempo pa' tu cine Porque quien va a pagar los locos de cine A como de ese señore, que el partido va a empezar Pasen y tomen, pasen y tomen asiento Ya están aquí los puertas, paz y verdad Lo que se nos paga va a hacer desde la selda Ya están aquí los nadar del campeonato Por mi derecha y por mi cobalto Porque vengo el mando más largo Ya están aquí los nadar del campeonato Ya están aquí los nadar del campeonato Y ya están aquí los nadar del campeonato Estirar, calentar, son dos cosas que no comprendo Porque pa' mi estirar, estirar, estirar el tiempo Y para mi calentar es una cosa bien tonta Porque yo pa' calentar, porque yo pa' calentar Prefiero el microondas Pero como carnalina, es de la fuerza de gimnasia Que acaba de batir, salto, tiempo de renta Y a mi se pasa Y se me gana de ya, Manolo Que familia no me sea amenaza Venga guerrera contigo, abrazos y otros lados finales Y se me gana de ya, Manolo Que familia no me sea amenaza Y se me gana de ya, Manolo Que familia no me sea amenaza Y se me gana de ya, Manolo 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 Y yo se eche vicario, y antes de hallarla, y le dije, mira, mi Dios, con carancha no voy más. Con tu hermana, no pienso a jugar, porque tiene la pelota más grande de la que la. Se me iba la mirada, a la rubia sirenada, con los cantaros preciosos, eran como dos cabezas tíos. Es Fernando Alonso, y el tío Catalina, que está mirando partida, y le dije, mira, mi Dios, con cargos, de la primera fila. Los deportistas, para darle fuerza al brazo, no comemos una banana en el descanso. Pero como no tengo donde guardar, con lo que llevo, me las tengo que ingeniar. El burro que está en el pantalón, en la banana, en la banana. El burro que está en el pantalón, en la banana de mi amor. Le dije, mira, mi Dios, con cargos, que me estás en el pantalón, que me estás en el pantalón. Serán un canto, que me estás en el pantalón, que me estás en el pantalón. Si me ha de tanto corres, si me ha de tanto estirar, que me estás en el pantalón. Móvil, eso va a ser Móvil, lo muerto El vibrador Cuando juego con Catalina Se me sube la calentura Y se me pone dura Toda la musculatura Manolo, sácame la pelota Y méteme la bodega Y yo loco de rebate Porque quería para que le saque Manolo, no la metas en torno Tú la harías hasta el fondo Y yo con aquellos niños Como el depueso de la familia Manolo, ataca ahora sin miedo Fuerte y por derecho Y O prepárate Catalina y no te muevas Un, dos, tres Y Mierda Hasta la cuerda de la raqueta Mierda 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 Ya me dispongo a sacar que este es el punto final y es el final del partido Ponte todo el corazón por esa gran afición que siempre estuvo conmigo Ya me dispongo a sacar milenios hombres navales y me pongo a recordar pa' poderme concentrar Los partidos quiero un bajo y carcavales Doy un paso para el frente pero sin pisar la raya eso hace que me acuerde de cuando me falla Y no sé yo a mi oponente a los ojos viamente sin patrán ya en mi mentira Que aquí juegan caballeros y recuerdo los febreros con todos los híricos negros de la cara de Guadalajara Lucha siempre y no rendirse y amaba los brazos Eso yo nunca lo hice Después de mi mucho caudazo me va a olvidar que no tanto el corazón Algo pa' puro sencillo que va a ver desde chiquillo que me envía que me emociona Con mi juego distinguido al final de los partidos yo me vuelvo a la besota Siempre guido, siempre guido, siempre guido, siempre guido, pero nunca me he olvidado Pero nunca me he olvidado de jugar a quien me arroja Ya me dispongo a sacar Porque este punto final es como una pesadilla No sé si ha llegado a estar, yo no quiero ni mirar Que sea lo que diga el juevesilla Que sea lo que diga el juevesilla Gracias Andrea Camila Calfero Gracias María, recuerdo de su paso por el concurso Fuerte aplauso para ella Gracias Gracias